Brigadistas del Ministerio de Salud capacitaron a los dueños y trabajadores de los 11 puestos de pólvora que se ubican en la pista El Dorado. Nos sentaron a cada puesto como dueña y nos dieron una capacitación, aparte que ya hemos recibido de parte de los bomberos, pero fue un refrescamiento que ya nos hicieron sobre las quemadas, más importante pues, sobre los niños, que hay niños que son traviesos, y todas las indicaciones que nos dieron eran las que sabemos, que no hay que venderle a niños, para la pobreza tiene que ser el papá que tiene que manipularla, no el niño. El MINSA, tanto como la policía, los bomberos, prácticamente nos dan las mismas recomendaciones, como tratar de que si les compran un producto a los niños, tratar de que manipular los adultos el producto, si es mejor antes que a los niños. Y si los niños sufren de alguna quemadura, echar abundante agua, no echar crema ni pomada, y si ya la quemadura es en segundo grado, entonces hay que acudir inmediatamente a un centro. Los comerciantes de pólvora indicaron que esta es la primera ocasión que el MINSA brinda recomendaciones, y se mostraron satisfechos con la visita. Después tenemos todas las medidas de seguridad, como nos exigen en la capacitación, por ejemplo tenemos el extintor, el rótulo prohibido no fumar, el barril de agua, y no venderle a menores de edad, niños menor de edad. Todo está bien hecho porque ellos diario lo vienen a revisar, y ellos miran de que todo lo que ellos nos han exigido, lo hemos puesto al 100 con ellos. Por ejemplo, si usted puede enfocar el rótulo, el barril, el sistema eléctrico que esté bien hecho, tres metros de separación de la culeta hacia adentro, y la pólvora que tiene que estar en polines y no estar en el piso, porque eso trae energía y puede cometer una desgracia aquí. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.